Bueno, hoy está con nosotros un jugador ídolo de cerro, volante central, rústico, ex pelito largo, 250 partidos, un gol por arriba a Tabarelli. ¿Está con nosotros? Mario Graná. ¿Qué haces Mario? ¿Cómo andás? Todo bien, ¿mo? Bien. Tranquilo. ¿Te presenté bien? ¿250 partidos o un gol? Sí, no, no. Igual tengo en cerro, decí vos, o en mi historia, más de 700 tengo, pero ese gol, ese gol, la gente piensa que es lo único que hice en mi vida, pero fue un golazo. Fue un golazo. Fue un lindo gol, y encima el mono, ¿no? Que es siempre... ¿Después de eso se retiró el mono? Se retiró en la conferencia de prensa. ¿En serio? Sí, le dio vergüenza que se haga el mono. Fizó un gol Mario Graná, dijo, y se retiró, pobre mono, con todo lo que había ganado. Imagina cómo me va a hacer un gol este tipo, dijo. Pero bueno, no sé cuál habrán sido su motivo, pero sí se retiró. La cosa es que al mono lo quiero traer, ¿no? Lo voy a traer. Traelo y pregúntale. ¿Vos sabés qué me escribieron? Me escribieron ahí un hincha de cerros, me dijo, che, ¿cuándo vas a llevar uno de cerros? Me dice. No, y es que era muy tendencioso hasta ahora. Pero no, si lo pusiste, lo estaba... Se dio así, se dio. Se dio, aparte tengo más afinidad por una cuestión obvia. Pero después tuvo Ariel Galeano, que estuvo re linda la charla con él. ¿Lo escuchaste? Sí, vi, vi. Sabe mucho, ¿eh? Muy interesante. A mí me tocó compartir una charla que hicieron en APF de conceptos tácticos y eso y muy interesante. No lo conocía así personalmente y realmente la forma de expresarse y los conceptos del fútbol que tiene son espectaculares. Che, ¿cómo estás Mario vos? Bien, espectacular. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás laburando a dónde? Estoy en General Caballero. De ahí vengo. No me dejas de estar fachero como vos, pero bueno. No, ¿estás bien, eh? No, sí. ¿Estás bien? Manzana. Aparte estás groso. ¿La proteína es o hay algo más ahí? No estoy pesoca, estoy pansoca. Pero no importa. No, estoy trabajando en General Caballero, de Mayor Kim, en la formativa como coordinador. Y ahí estamos, la vamos llevando. No es fácil, pero es algo lindo ver a los pibes crecer. Tuvimos la suerte de hacer debutar o que la gente primera va a debutar varios chicos nuestros. Así que estamos ahí laburando con mucha fe para que estos chicos lleguen. ¿Cuánto hace que estás ahí? Un año y medio. O sea, cuando saliste de Cerro, te fuiste por allá. Tuve como ocho meses sin estar en el fútbol y después recién agarramos esta parte de cómo hacer. ¿Por qué? ¿Te gustan los chicos? ¿Te gustan las juveniles? Me gustan, me gusta verlos crecer, me gusta ver cómo los chicos captan lo que uno, la experiencia que tuvo uno. Y ahora que estamos en el Cardiff, mucho más porque tenés más herramientas. En otro momento, la infraestructura a veces no es la adecuada. Y hoy estando en Cardiff sí, los chicos crecen día a día porque tenés gimnasio, tenés espacio de transformación que se le llaman. Tenés tu cancha para vos. Entonces todo eso a los chicos les sirve mucho. O sea, que eso en el futuro inmediato me imagino que va a dar resultado. Yo creo que sí, le va a hacer muy bien al fútbol paraguayo en sí, porque no solamente ahora los grandes, sino que todos los clubes que están en primera tienen la infraestructura necesaria como para darle a los chicos las herramientas adecuadas. Y te obligan a tener un psicólogo, te obligan a tener una nutricionista o un nutricionista, te controlan de parte del Cardiff. Así que realmente creo que sí. No sé si en lo inmediato, pero estos chicos de 13, 14 años, imaginate si los metés al gimnasio todos los días. O sea, si tenés espacio de transformación que por ejemplo son frontones, está la neurociencia, un montón de cosas que vos antes no tenías, que lo trabajabas de otra manera, pero ahora es específico. Y creo que eso le va a hacer crecer mucho a los chicos. Che Mario, bueno, esto es un podcast distendido, básicamente para que te conozcamos por ahí las partes más personales tuyas. Me interesa muchísimo lo que contás porque la parte de fútbol también a mí me gusta cómo se preparan, me gustan los chicos. El otro día con Ariel nos extendimos más de la cuenta, inclusive nos pasamos de la hora con Ariel Galeano porque me encantaba cómo explicaba, porque soy un amante de la táctica, de todo esto. Y te quiero preguntar, ¿qué pensás de la ley esta SU-19 creo que, no? SU-19, hoy es SU-19, sí. Que ahora parece que en intermedio van a ser SU-23 también. A mí me parece que apurar a los chicos no está bien, que sumar esos minutos y si el chico no está preparado para estar en el campo de juego, creo que le hace más mal que bien. Y hubo un ejemplo claro cuando empezó la ley, que fue cuando fueron a jugar, no nombro a Aldo, pero no hablo que Aldo estuvo mal en la selección, sino que él formó esa selección juvenil sub-20 y de los que habían jugado en primera creo que eran dos. O sea, ¿de qué te sirvió que esos chicos que estaban en todos los clubes jugando en primera no fueron citados? O sea que en algún punto vos ponés una ley para que los chicos jueguen en primera, se fogueen y alimenten a la selección y no pasó. Porque eso fue el argumento. Y vamos a poner a este chico que hoy salió de Cerro, que es una sorpresa, que es León. No es obligatorio que un chico de 17 años juegue. Es 19 y juegue al de 17. Porque es impuso. Claro, pero igual quiere decir que el chico está a la altura hoy por hoy, se lo ve jugar y está a la altura. No tiene que ver con la ley, porque tiene 17, es más chico todavía. Entonces, están los técnicos en poder hacer debutar a los chicos, pero no creo que los tengan que apurar porque si hay muchos chicos se lo va a truncar. Mirá, yo hablaba el otro día en mi programa de Ñan de Franja, justamente sobre el chico Zarsa, por ejemplo. El de Olimpia que fueron a jugar, bueno, el último partido con Guaraní. Le tocó ser titular por esto de la ley y todavía, a mí me parece que tiene mucho futuro, pero todavía no está, le falta. Y yo pensaba, ¿no? Y decía, la ley está buena y está mala. O sea, la ley está buena, pero estaría bueno que la mejoren. ¿Por qué está buena? O sea, voy a empezar por lo malo. ¿Por qué está mala? Porque coincido con vos. Fíjate que psicológicamente tiene que estar recontra preparado. Para vestir la camiseta Olimpia y Cerro Porteño, los dos más grandes, no es lo mismo que otros clubes. La exposición, te raste un gol, está en todos los sitios de internet, las críticas te llegan más fácil. Eso, por un lado, es lo que yo pienso. Lo malo, lo bueno, es que de alguna forma obligás a los clubes a poner pibes, a que se preocupen por las juveniles. Que a lo mejor, si no ponés ninguna ley, juegan con todos grandes, ¿no? Sí, es difícil tener el término justo, ¿no? El término medio. Que digas, bueno, que la ley sirva, pero si vos ves a los chicos primero que no son de los clubes. Hay muchos chicos que no son de los clubes. Entonces, ¿qué hace un equipo? Pide a Cerro Olimpia, a Libertad, le pide juvenil. Y no es de tu club. O sea, que casi todos los chicos que están jugando son de los mismos clubes. Entonces, tampoco te sirve demasiado para generar la formativa del propio club. Yo vuelvo a insistir, hay muchos chicos que se queman, que se les corta la carrera, que juegan 15, 20 minutos para cumplir con los minutos que tienen que acumular y los sacan porque necesitan ganar el partido. Entonces, me parece que eso también no es bueno para los chicos. Y ojalá que los que piensan puedan mejorar la regla, en todo caso, para que los clubes puedan poner juveniles. Pero yo te voy a decir una cosa, Maxi. El que es inteligente sabe que la base de un club son los juveniles. Si estamos diciendo que el fútbol no es sustentable, ¿qué es mejor que tener tu materia prima, procesarla y después venderla? Vamos a tomarlo como un negocio. ¿Querés tomarlo como un negocio? ¿Qué es mejor que vos haces tu propio producto y lo vendés? Pero no pasa, Mario. Y no, y bueno, pero ahí es donde yo creo que a veces quieren imponer cosas y creo que lo charlamos muchas veces, ¿no? Para ser médico se estudia, para ser director técnico se estudia. Ser dirigente, algo tenemos que hacer porque algo tienen que aprender. Porque si no aprenden que tu materia prima es la que te va a hacer salvar el otro año de tu presupuesto, no sé. Siempre van a seguir endeudados, siempre va a haber problemas de no pagar sueldo. Y me parece que apostar a las formativas de cada club, a los clubes les va a convenir mucho. ¿Tomas mate? Sí, claro que sí. Che, Mario, recién dijiste, lo mencionabas a León, que es el chico de Cerro que hoy está, que para mucho una sorpresa. Y cuando debutó, bueno, yo te tengo en el grupo de los analistas y dijiste, mirá, ese chico lo trajimos nosotros. Bueno, contame un poquito cómo fue la historia de él, de Aguayo también, creo. Sí, varios chicos, varios chicos que están ahí a punto de debutar. Y bueno, Diego era un chico que vino a probarse con varios chicos de Oliari. Y generalmente los clubes te ofrecen ciertas cosas. Nosotros ofrecíamos simplemente que iba a estar en la Suranaroga y estudio. Pará, contame bien, ¿qué es lo que ofrecen los clubes eso? Y los clubes ofrecen varias cosas. Le ofrecen viáticos, le ofrecen un contrato de formativa, que no está mal. Pero a veces tenés más posibilidades, un club tiene más posibilidades que otra. Tomá tranquilo. Él tenía la posibilidad de irse a Libertad. Ah, entonces estaban peleando contra Libertad. Y varios de los chicos que vinieron con él se quedaron en Libertad. Y bueno, lo tuvimos que convencer, me tocó a mí. Pero para, para, está bueno eso, porque yo no sabía. Por ejemplo, se va a probar un chico y ese mismo chico hace pruebas a poner en Libertad, en Olimpia o en otros clubes, y esos clubes, si quedaste, le ofrecen una plata. Y cuando son del interior, a veces le hacen ese famoso contrato de formativas, para que no se te escape el chico. Y más siendo del interior, si vos le ves que tiene muchas condiciones y nadie tiene una bola mágica para decir, va a debutar en primera, porque es mentira. Pero si le ves las condiciones, decir, bueno, este chico es un potencial jugador para llegar a primera. Y entonces uno recomienda. Uno recomienda y, bueno, con Diego fue así. A mí me tocó hablar con el papá. A ver, ¿cómo es esa situación? Bueno, vos lo viste jugar. ¿Cuánto tiempo lo ves a un jugador para darte cuenta que...? Nosotros te digo, Diego llegó. Diego es León, ¿verdad? Sí, León llegó y en la primera práctica ya nos llamó la atención. Después... Para, lateral izquierdo siempre. Él empezó como lateral izquierdo. Nosotros teníamos un chico que estaba de lateral izquierdo que también se había venido a probar y decíamos, ¿y a quién de los dos dejamos? Entonces subimos al chico como volante o como extremo para ver si el que había quedado primero y funcionaba. Entonces, Diego le dijimos, ¿querés jugar de central? Le pusimos de central y también rendía. Pero de lateral nos llamaba mucho la atención lo que pasaba al ataque y lo que ocupaba los espacios cuando la pelota estaba del otro lado. Y él llegaba a gol. En tres días, no te estoy hablando ni que fue una semana. A ver, porque este podcast lo ve mucha gente de fútbol y también gente joven. ¿Cómo es esto de ocupar espacio? Ya tenía, digamos, inculcado... Tenía incorporado, Maxi. Viste que vos podés generar espacios en una jugada o hacés triangulaciones de ataque y generás un espacio para que llegue tal jugador a tal lado o si este jugador sale de acá es para que ocupe el otro. Cuando son pruebas, no es algo que está hecho por el entrenador. Vos ponés un equipo, ponés otro y los probás a los chicos. No le das órdenes, digamos. Le das la orden de que jueguen ordenado, que pasen ataques, estas cosas... Pero no están entrenando con vos. No están entrenando. Y llamaba mucho la atención cómo él llegaba a gol. Él ocupaba el lugar donde dejaba al compañero sin que vos le digas. Y bueno, se nota en primera que él lo sigue haciendo. ¿Y eso por qué? ¿Porque ya lo había aprendido? ¿Lo había aprendido en su club? ¿Tú o él porque, digamos, es un adelantado y...? Yo para mí es natural. ¿Ya estaba...? Sí, natural. Físicamente iba y venía como loco. Después, al paso de los años, él llegó a los 13, 14 años. 13 para cumplir 14. Seguramente físicamente evolucionó y todo, ¿no? Pero ya a esa edad él sacaba diferencias con sus compañeros. O sea, ¿y qué tiene que tener un jugador para que le guste al técnico? Porque por ahí hay jóvenes del otro lado que están viendo y dicen están pensando ir a probarse. ¿Cuál es el tips que vos le da? Como para decir, si te vas a probar, tenés que hacer esto. Mostrarle esto al entrenador. Maxi, primero saber cuál es tu virtud. Si vos, un jugador como vos, es encarador. Encarador, rápido. Entonces, hacelo. Encará, ser rápido, tira centro si sos un jugador por fuera. Y después prepárate. Porque hay un gran problema en los chicos que me imagino que no tienen la posibilidad o porque están en el colegio. No se preparan. Y vos, por ejemplo, venís a probarte a un club y el último filtro siempre es hacer jugar contra tu categoría. Y no te digo los titulares, sino con los que no vienen jugando tanto. Y si no superás eso, es difícil que vos puedas quedar en un club. Te tiene que sorprender mucho el chico. Y el consejo que yo le digo es que se preparen. Que se preparen físicamente, que jueguen, que jueguen donde sea, que jueguen. Pero que se preparen porque si la práctica de 30 minutos, las pruebas son así, son 30 minutos, no es mucho más. Igual los 10 minutos está con la lengua afuera. Claro. Y el técnico no te va a mirar. Va a ser difícil que te mire. Va a mirar más a uno que corre que a uno que no corre, por más que le pegue bien a la pelota. Físicamente no te da. Y no te da. ¿Con Aguayo cómo fue? Aguayo ya estaba en el club. Aguayo estaba en el club cuando yo llegué. Lo que pasa es que cuando yo tomo la formativa, Maxi, fue justo después de la pandemia. Cuando estaba todo mal. Estaba todo, no estaban los jugadores, había que reclutar todo otra vez a los que eran de tu club, que eran del interior. ¿Cuándo debutó? ¿Cuándo debutó? Vos mandaste un mensaje en el grupo y dijiste, este pibe es crack, dijiste. Sí. Lo que pasa es que tiene una velocidad que es, y con pelota que es, casi que no la encontraste. ¿Sabes qué me gusta? Porque yo jugaba abierto. A mí me gustaba jugar más por derecha que pierna cambiada. A mí yo prefería. Tiene muy buen centro. Sí, muy buen centro. Muy buen centro. Y Maxi, hay otro chico, Paez, que se fue al banco de primera también. Que también ese es. Ese lo descubrimos en Sandberg, en una colonia que hicimos. Sí. Con Cerro Portén. Apareció ahí en la colonia y dije, no, este tiene que venir a la formativa. Este sí o sí. Y yo estaba en la escuela de fútbol y le llevé a la formativa en esa época. También en Cerro. Es un problema de ser con la gente que trabaja, que hay veces que no gusta demasiado, ¿no? Yo el otro día llegué al predio jugando con General Caballero. y ¿sabes cuál fue mi termómetro que las cosas hice bien? Los cancheros, los médicos, el gerente del parque, la cocinera, la gente que emanece en la asurada de la roga. Todos, todos vinieron a saludarme. Nos ofrecieron comida a los profes, que no lo hacen con ninguno. Y eso te da el termómetro que vos hiciste bien las cosas. Y nosotros hacíamos, yo te voy a decir, la primera vez que lo digo, Maxi, qué fue lo que pasó. Y ellos no tienen nada de malo. Tienen derecho a ponerte y a sacarte como quieran, ¿no? Nosotros todos los sábados, o sábados de por medio, cuando jugábamos ahí de local en el parque, yo pagaba un asado para todo el personal. Para que sean los médicos, los kinesiólogos, los cancheros, los cocineros, los psicólogos que estaban en la asurada de la roga. Y hacíamos un fútbol y comíamos asado. Y de vez en cuando había una lata de cerveza. Como es normal, no se trabajaba. Después de eso, nadie trabajaba. No nos quedábamos. Excepto la gente que estaba en la asurada de la roga, que no hacía nada. Jugaba al fútbol, comía un asado y se iba. Y eso nos gustó. Ah, nos gustó que te hayas abierto una latita de cerveza. Exacto. Pero nadie salía mal de ahí. Se tomaba y se comía un asado como hace cualquiera en un grupo de trabajo. Y que eso conformaba. Y yo siempre les voy a enseñar eso a la gente que no entiende. Pero no a la gente del público, sino a la gente que maneja los clubes. Que cuando vos creas un sentido de pertenencia hacia el club. Unión. Hay una unión y hay un positivismo que te lleva a lograr muchas cosas. Bueno, a ver. Mientras vos tomás el mate. Algo parecido pasa cuando haces un asado con el equipo. Cuando sos jugador. Que haces un asado y que no siempre es como piensa la gente. Pero sí que algunos de los que le gustan toman, escuchan música, se juntan. Y de alguna forma son más distendidos. Para involucrarte por aquel, por ejemplo, que no hablas mucho. El otro para que se integre el grupo, ¿no? Claro. Vos hiciste como capitán que sos. Hiciste lo mismo en... En el parque. Porque yo veía que el parque era... Cuando yo llegué eran todas islas. La lavandería era una isla. La subgrana roga, bueno, estaba desarmada total. El gerente del parque por su lado. Los cancheros eran otra cosa. Y todos estaban peleados. Y nosotros logramos con ese asado que sea toda una familia. Lo que vos lográs es... Jugábamos al fútbol. Nos divertíamos. Hacíamos tipo un campeonato entre todos. Y eran todos iguales. Desde el doctor que era el jefe. Hasta el canchero o el que limpiaba o el portero. Todos éramos iguales ahí. Y comíamos un asado. Nos divertíamos. Nos reíamos. Y después cada uno se iba a su casa. Y estaban la gente que... La lavandería, la cocinera. Por ejemplo, la lavandería... Yo hacía el asado. Yo cocinaba. No quería que las cocineras cocinan. Y se lavaba los platos, los lavábamos los profes. Porque estaba la gente de la cocina. Y eso que hacía todos los días esas cosas. No, no. Entonces, había un respeto y una comunión que era buenísima. Era buenísima. Y te puedo asegurar que hoy no está. Hoy no. Hoy no pasa eso. Sin criticar a nadie. Sin criticar. Cada uno tiene su forma de... La primera vez que escucho eso, porque yo también confieso que nosotros trabajamos juntos en radio un año. Bueno, un año, ¿no? Pero tuvimos bastante tiempo. Y nunca contaste esto. No. Ni fuera de... No, nunca lo conté. Porque yo no quiero... A vos te debe pasar con Olimpia. Bueno, vos tenés varios clubes, pero... No, no me digas eso. No, disculpá, disculpá que te diga. Luque y Olimpia. Sí, Luque, Olimpia, Newell. Bueno, pero Newell es de Argentina. ¿Vos sos el gallito, o no? Tenés varios clubes. Tenés varios clubes. Pero no importa, está bien. Lo que digo es que uno cuando quiere un lugar y cuando a vos de tu casa no vas a ventilar nada. Ahora pasó mucho tiempo y está todo bien y yo no tengo cero estrés y cero rencor con cualquiera. No voy a hablar con nombres propios. Pero sí esa situación a mí me pareció injusta. Pero no voy a hablar más de Cerro Cerro en mi casa. Yo de Cerro... Vos nunca vas a ver... De mi boca va a salir nada en contra del Cerro. No, ni ahora que estamos haciendo un podcast y estamos por cámara, ni fuera de aire. No, porque viste que se puede filtrar algo que vos puedas decir y no tiene sentido. Mirá que nosotros bromeamos mucho de Olimpia Cerro y nos bromeamos. Sí, claro, no. Y nunca hablaste mal de Cerro. Claro, no, no. A mí me parece que no corresponde. Y a mí esos jugadores que están todo el tiempo criticando a los jugadores, a los técnicos, parece que se olvidan que fueron parte de ese círculo tan privilegiado, ¿no? Sí, sí. Que es jugar al fútbol. Y se olvidan que a vos te molestaba que el otro te criticara de afuera. Porque primero, Maxi, vos podés hablar de Olimpia, tenés un programa de Olimpia, pero vos no estás todos los días en el vestuario. Vos no sabés lo que pasa, vos sabés bien. Y yo no estoy todos los días en el tú-a-tú de lo que pasa con el técnico, con los jugadores, qué es lo que pasa. Puedo tener mi opinión de afuera. Claro. Pero no tengo la certeza como para decir, no, pasa esto. No, no tengo esa certeza. Y me parece que hablar por hablar no tiene mucho sentido. Che, Mario, y hoy estábamos recordando antes de entrar, aquel campeonato que se te escapa siendo técnico. Qué malo que sos. Qué malo que sos. Son malos. ¿Por qué? Porque sí, porque vos lo disfrutaste. Nosotros lo ganamos. Y claro, lo ganaste. 2011. Y tiraron plata para todos lados. No, y claro que sí. Pero escúchame, si te cobran un penal a dos metros del área. Mario, para mí está adentro. ¿Eh? Claro, y vos qué vas a decir. ¿Vos te acordás que se dibujaba así, el área se dibujaba así? No, fue una vergüenza. Espucharon tres jugadores de Tacuarí. ¿Vos te acordás contra qué jugabas, no? Contra Tacuarí. Que nos cortaron el agua, nos mandaron a jugar a esa cancha. Pero bueno, está bien. A las tres de la tarde. Pero te lo dije ya una vez, ¿no? La llorería, no. La inventaste vos. La llorería la inventé. Yo no me robe la frase. Por eso. Es por eso. No sea así. El equipo que se jacta, te lo dije ya en el otro programa, de grande, no se tiene que quejar de dónde juega ni lo que le hacen. Ni ellos, ni los... No, no, no. El equipo chico sí se puede quejar. No, no, está bien, pero... El equipo chico siempre está en la ventaja. Esto también para hacerlo entonces, ¿vale? Porque yo escucho a los dirigentes ahora actualmente... Y no tienen que llorar. Ah, bueno, listo. Perfecto. No, no tienen que llorar. ¿Vale para los dos? Claro que sí. El equipo grande, te dije. El equipo que es grande, que tiene el poderío. Hoy, si vienen con gente, no es como el Cerro Olimpia, como el Olimpia Cerro, pero Libertad es otro equipo que tampoco se puede quejar. No, pero... A ver, si vamos a hablar de errores arbitrales, actualmente, te digo algo, diferente a nuestra época. Porque por lo menos si había VAR, el penal de Luis Neri no lo iban a cobrar. Porque fue afuera. Claro. Entonces, a favor del árbitro, creo que era Zamaniego, creo que era. Sí, Zamaniego. Zamaniego era, ¿no? No dirigió tres años. Dejate, Joder. No sean malos. No sean malos. No quiero hablar más de pobre Zamaniego porque ya pasó. Pero seguro estaba en una camioneta nueva. Mirá que nosotros jugamos la finalísima con Cerro, creo que Fossati era el técnico, y nos cobraban un offside. Bueno, y está bien, y puede ser lo mismo. Fue devolución de favores. ¿Vos sabés cómo es? La de Fidencio que metió el boli de acá, o sea, si vamos a escarbar... Fue casual esa. La de Fidencio hizo así. ¡Corre, dijo el árbitro! ¡Corre, dijo el árbitro! No, mortales. Esas cosas son mortales. No, pero pasa, pasa. Hoy con el VAR quizás tenés menos posibilidades de escapar a esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, para eso me parece positivo el VAR. Sí, pero igual cobra cada cosa. Bueno, ese es el tema. Vos no podés jugar. Vos jugás con una amarilla dentro, ¿no? Ya de acá con la amarilla vos. No, nada que ver. Nada que ver. Si te toca jugar ahora... No, nada que ver. Seguro no se adapte. Y a vos no te cobrarían ningún penal. Yo creo que... Vos sabés que nosotros te voy a contar. Fuimos a jugar... Yo estaba en Luque, 2007. Jugamos contra Cerro. Al Cerro lo dirigía el brasileño, que en paz descanse, que falleció, Valdir Espinosa. Ahí es, Valdir. Estábamos peleando con Cerro 2007. Partidazo. Cancha llena, en cancha de Luque. Y Cerro venía segundo o primero y segundo estábamos los dos. Empieza el partido. Va a arrancar el partido. Me dirige Carlos Amarilla. No podías ni hablar con él. ¿Viste lo que era? Insoportable. Argel. No podías ni hablar. Va a arrancar el partido. Me dice... Gancuchi, no te tires porque no te voy a cobrar una, me dijo. Así de arranque. Ya me... Sí. Condicionó. Antes de arrancar el partido ya me dijo, no te tires. Y yo le digo, profe, yo no me tiro, le dije. Arranca. Ahí ya se lo tomó mal. Arranca el partido. Penal para Cerro. No, penal para nosotros. ¿A quién le hacen el penal? A mí. Piletazo. Piletazo. ¿Y cobró? Cobra. Pero vos ves la cámara en repetición y por esto quiero llegar. Si vos lo ves con el VAR hoy, capaz que decís penal. Porque hay un roce abajo. Claro. Pero yo me tiro. Yo si soy el árbitro no lo cobro. Penal. Patea. No, en esa discusión lo echan al boliviano. Al Orgio. Al Orgio. Al Álvarez, ¿no? Sí, Al Álvarez. Al Orgio Álvarez. Lo expulsan. Penal para nosotros. Patea caña. Lo ataja Hilario Navarro. Contraataque. Pa, pa, pa. Gol de Cerro. No me acuerdo quién hizo el gol. No sé si fue Ale Da Silva. No me acuerdo quién fue. Y empezó así, ¿viste? Segundo tiempo. Bueno, empezó la cuestión de que lo empatamos, qué sé yo. Otro penal me cobra. Otro penal. En el segundo tiempo. Que también me tiro. Mario, si vos ves la imagen, Mario, vos decís, hay un pie, pero me dejo caer. No, claro. Lo que pasa es que la intensidad no es lo que hablamos siempre. La intensidad, el barro no la va a... Y yo tengo que escuchar a veces que el periodista dice, no, hay un toque, hay un contacto es penal. Yo jugué, yo sé lo que es contacto penal y lo que no es contacto penal. Yo veía la pierna y me tiraba encima tuyo. Hay veces que vos ves la imagen y te das cuenta que le metió una patada, o sea, se nota, ¿no? Pero en esas que te tienen que mostrar, tipo como si fuera la foto, y te dicen, no, mirá, ves que hay contacto. Y vos que sabés cómo fue el contacto. Eso es una mentira. Claro, por eso te digo. Eso es una mentira. Es complicado, el barro es complicado que una uña sea posición adelantada. No, es eso. O sea, estuvo muy... ¿Está buen remate? Sí, buenísimo está. Yo lo único que tengo una queja. ¿Qué pasó? Y no tengo bronca, boludo. Vos sos mi amigo, yo te quiero mucho, ¿sabes? Sí, sí. No, acá sentíte con... Con Fito, que Fito es el dueño del lugar, ¿no? Sí, sí, el dueño de Bolicho. ¿No te puede poner esa silla? No, no te puede poner esa silla. Estás con las patitas acá arriba y te hace que va mal. No me quemé. No me quemé. No me quemé. Estuvo mal, Fito. No, ¿sabes por qué? Pues hincha de cerro. Por eso. Me quiere quemar. ¿Te acordás, Mario, cuando íbamos a hacer... Ahora volvemos también a la época tuya de... Quiero que repasemos la cancha, la historia de cerro. ¿Te acordás cuando hacíamos partido en radio? Estuvimos en unión. Sí. Y íbamos a la cabina. La gente cerró conmigo a 10 puntos. Siempre. Me tengo que callar, ¿no? Sí, claro que te tendré que callar. Ah, bueno. Claro que te tengo que callar. A veces me olvido de los códigos del fútbol. No, me callo, me callo. Sí. Pero la linda experiencia fue. Hermosa. Es buenísima. La verdad que es buenísima. Me gustó mucho hacerlo. Era la primera vez que yo hacía. Y aparte, yo con vos me sentía cómodo, con Fede o con el otro muchacho que transmitía. Uy, se me fue el nombre. René. René. Con René. Espectacular. Porque con René me tocaba ser solo. A veces hacíamos... Los clásicos hacíamos juntos. Hermoso. Espectacular. Por eso lo traigo de memoria. Porque nosotros estuvimos en Radio Unión. Estuvimos un año haciendo coberturas de fútbol. Teníamos un programa. Y yo iba a la nueva olla. Y la verdad, con la gente conmigo, 10 puntos. De verdad, la gente de Cerro me sorprendió. Porque más allá de que yo estoy identificado con Olimpia, con Luque también. La gente de Luque me tiene... Me quiere mucho. Pero viste que también son una especie de clásico Olimpia y Luque. Entonces... Pero yo le tengo cariño a los dos. Pero vos no me quisiste llevar a la cancha de Olimpia. No. No me quisiste llevar. Y encima, me quisiste cuidar a mí. Sí, sí. Y a vos te hicieron pasar por la hinchada de Cerro. Sí, vos sabés. Le cuento a la gente. David, escuchá esta. Y vamos a hacer clásico. Súper clásico. Cancha de Olimpia. Cancha de Olimpia. Le digo a Mario, Mario, no vengas a la cancha de Olimpia porque... ¿Qué va? Va a haber uno que te va a gritar algo y no. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Estás identificado con Cerro. Porque aparte de este ídolo de Cerro, recontraquerido. Íbamos a la cancha de Cerro. La gente sacaba foto. Impresionante. Lo que te quiere la gente de Cerro. Impresionante, Mario. Por suerte. Y la verdad, bueno, digo, ¿qué va a ir a la cancha de Olimpia? Para evitar malos entendidos, quedate en el estudio, yo hago de la cancha. Hay un pequeño delay, pero se suele hacer un poco eso, ¿viste? Vamos. ¿Qué pasó? La prensa entra por el lado de la cancha, entra por la barra brava de Cerro. La prensa. Yo digo, lo quise cuidar a él. Que no vaya al estadio y yo me hicieron pasar por el medio de la barra de Cerro. En la tribuna, Mario. No, increíble. Me acuerdo, estaba Federico Aria. Estaba. Pasó con nosotros, pasábamos juntos ahí y decía, es una vergüenza. ¿Cómo vamos a pasar por el medio de la gente de Cerro? Los de Cerro me gritaban, eh, Olivero, Olivero. No sé qué. Y pasé, digo, la próxima vez le digo a Mario que venga acá, y pasé por el medio de la cancha de Olimpia. Pero linda época, linda época. Sí, linda época, linda experiencia. Creo que era un programa. Ganamos otra vez, ¿no? Era un programa lindo ese. Le ganamos el clásico como siempre, ¿no? ¿Cómo sabíamos el clásico? No me acuerdo. Ganamos y perdí el asado. No, pero no fue ese, me parece. Ese se empató. Yo perdí otro con vos. ¿Otra? Escuchá. Ese se perdió. David, estábamos en vivo haciendo el programa de radio. Viste, este, así es, malote, ¿viste? Así Patovica, todo malote. Vamos a postar un asado, vamos a postar un asado. Yo no quería apostar, Olimpia venía mal. Venía mal, Olimpia. Olimpia venía mal y Cerro venía con chiquearse acá, verá. Tic, tic, tic. Digo, no, cancha de Cerro. La chiquineta estaba full. ¿Eh? La chiquineta estaba full. La chiquineta estaba así, verá. ¿Sabés cómo jugaba? Era el Manchester City. ¿Cómo tuve que pagar el asado? Me dice, y nosotros con Julio Cáceres, que el equipo se estaba armando, más o menos. Pin, le ganó Olimpia. Me tuvo que pagar el asado. El otro día estaba cocinando en el medio tanque ahí. Sí, tuvimos que hacer el asado. Y otro día pagó él el asado. Le dije, contala, ¿dónde vas a hacer? Sí, yo pagué. ¿Por qué fue que pagué? No, pagué. ¿Te acordás? ¿Así era la carne? No. ¿No te acordás? No, malísima. No. Malísima. ¿Vos te acordás? ¿Vos sabés que me cambiaron la carne? Porque ese día, ese día había un asado. Yo traje envasado, no voy a decir la marca. La verdad que el envasado era una manteca. Sí. Y la que trajo el señor. No, la que traje yo no era envasado. No, claro. Era esto. No. Sí, que no. ¿Qué pasó? Te voy a contar. Había un evento ese día de la radio. Y había carne. Todo el mundo traía carne. Yo traje mi carne. Pero no comimos la carne que traje yo. Me dieron otra cosa. Se ha hecho mucho, ¿sabés qué? Sí, está bien. Sí. Tenés razón. Una manteca en mi carne. Sí, manteca. Y este me está gastando. Hasta hoy me está gastando. Ni más vale. Che, Mario. Volvamos ahí a la época tuya de cerro. Cuando fuiste entrenador, ¿cómo fue? ¿Cómo agarraste vos? No, primero vamos a la época de jugador. Antes que... ¿Te moqueteaste alguna vez? Sí. Sí. Ese fue una linda historia. Pero, o sea, en realidad no... Empezó mal ya la historia. ¿Qué fue? Vamos a jugar contra Palmeiras. Copa Libertador. Esto es Copa Libertador. Nos vamos... Siempre es mortal. Partido de ida, fase grupo. Fase grupo era. Fase grupo. Sí. Nos vamos a jugar ahí. Y llegamos al aeropuerto. Y estábamos en la fila para hacer el pasaporte y todo de migraciones. Y había un coreano que se había puesto en el lado de los nacionales. Nosotros estábamos en el lado extranjero, el nacional. Llega el coreano. Y en portugués le decía cualquiera. O sea, los policías de migraciones eran muy malos y son ahí. O sea, a mí me pareció que se comportaban mal con el coreano. Y le decían de todo. El coreano se tenía que poner en la fila norte y se volvía a poner dos veces. Entonces, Erwin Avalo, me acuerdo, estaba delante mío. Cada vez que el policía le retaba, me hacía... Empezó a hacer. Y le retaba a mí. Estábamos lejísimos. Y le hacía... Otra vez. Llegamos a la chiva. Le agarra, le retiene el pasaporte y viene la policía y se lo mete en preso. ¡No! A Erwin. Y me tocaba a mí. Le metió su pasaporte. Me dice la... No. Le metió a mi compañero ahí, atrás de esa puerta. Yo no me voy a mover de acá. Y me senté en el piso. Y pará, pará. ¿Qué? ¿Lo metió en preso porque chiflaba? Claro, porque estaba falta y respetazo a la autoridad. Todos nos reíamos cuando Erwin hacía así. O sea, que así arrancó el... Así arrancó. Terminamos, Maxi. Esto es mortal. Terminamos. Estaba Gustavo Cozca. Se había pasado, Gustavo. Estaba ahí. A todos nos llevan preso. Ah, por el sonómetro. Gustavo estaba... A todos nos llevan preso. O sea, nos llevan a una sala de migraciones que había dos... Había dos rejas, dos cosas de rejas y celda con dos presos que eran narcos, los dos. Y nosotros en la antesala de ellos también encerrados, pero no en una reja. Era una antesala. Y estábamos todos ahí, todo el cuerpo, todo el... O sea, la mitad del plantel porque la otra mitad ya había pasado. Y Gustavo viene. Gustavo dice, eh, ¿qué es lo que pasa acá con su bracito? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? No, y usted no se meta. Usted va a ser para afuera. Le dijeron, no, acaso a mi jugador. Bien. Él se puso, se plantó. Terminó con los narcos de toda la cosa. No sé, le sacamos fotos. No sé a lo que nos reímos. Bueno, así empezó. Tuvo que venir el consultor. Pero terrible, nos querían sacar. Pero pará, 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 porque, bludo, ¿vos pensás que fue a propósito todo eso? No sé, no sé. Yo no sé si fue a propósito. Pero la cuestión es que de ahí nosotros pasamos, ponerle, si llegamos a las 6 de la tarde, 12 de la noche salimos del aeropuerto. Porque vino el cónsul de Paraguay y todo, nos salvó el tipo del cónsul, vino ahí todo. Un lío fue. Bueno, nos llevan, nos vamos al hotel, dormimos y jugamos al otro día. Al otro día se arma el lío. ¿Vos sabés llegar un día antes? Sí, termina el primer tiempo. ¿Dónde jugaron? El viejo. No sé, en la cancha palmera. La chiquita, la que tenían antes. Sí. ¿Cómo que se llama el Parque Antártida? En ese, en ese. No, Palestra Italia. Bueno. Googleame, David. ¿Cómo se llama el antiguo estadio de Palmeira? Que era chiquitito, así todo. Creo que es el Palestra Italia, creo que es. Yo jugué a ese. Sí. Estaba, estaba, no sé qué pasó en el primer tiempo, entre el nueve, que no sé quién era, de Palmeira, y Carlitos Bávez. Se arma ahí un lío antes de que nos vayamos cada uno a su... Carlitos Bávez también. Sí, pero a Hilario le agarró, uno de ellos le pega en su rodilla y le abre, pero así, le abre acá. Que como tenía su pantalón, Hilario siempre tenía pantalón largo, nunca así ese de arqueo. Sí, sí. Entonces nos vamos y él se saca porque le dolía y se ve que está todo roto. Y estábamos todos nerviosos porque estaba roto. ¿Cómo estaba el partido? Ahí estaba 0 a 0, creo. 0 a 0, 1 a 1 estábamos. ¿Qué año fue eso? 2005, puede ser. 2005 o 2004. No, 2005 fue. Y entonces, cuando salimos de la cancha, se armó un buen pujón y todo ahí. Cuando salimos de la cancha atrás para disputar el segundo tiempo, Hilario Navarro rinjando porque lo tuvieron que coser, todo. Si se lesionaban a otro arquero, él no podía atajar. Cuando salimos de la cancha, sí, yo era el capitán y el mundo era el capitán de Palmeira. Entonces nos llama a los dos, nos saca tarjeta roja, al mundo le dice para el número 9 y a usted para el número 23. Pero ellos estaban adentro de la cancha. Entonces, cuando lo llamo a Carlos y le digo, che, te echó. Y fue y le pegó una patada al negro. Bueno, dije negro, ahora se va a enojar porque dije negro. Al 9 de Palmeira. Y se armó una batalla campada. Cuando se arma la batalla campada, el mundo dice, vamos a separar, vamos a calmarme, dice. Entonces yo empiezo a calmar, abro los brazos así, qué casualito, abro los brazos así y empiezo, tranquilo, 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 y miro para la izquierda y cuando miro de frente venía Chucky. Me metí una patada en el pecho, volé como un metro para atrás. ¿Aparece eso? Entonces yo ahí ya cuando me pega la patada en el pecho, el chip hizo y lo empecé a correr. Me olvidé de todo el mundo y lo busqué y lo empecé a correr y lo hago zancadillas justo en contra de los carteles. Y tengo tanta suerte que quedé encima y le empecé a pegar al tipo, le empecé a pegar. Y claro, yo no me di cuenta, Maxi, me estaban matando. Yo le pegaba al tipo y todos los alcanzapelotas que teníamos 20 años, todos, me estaban pegando a mí, todos, todos. Entonces viene, veo que Achu Carro salta con una patada y Gustavo Costa, los dos. Y Achu me agarra de la remera así y me la rompe. Salí, salí, loco, salí de ahí. Y yo lo miro, peleá, cagón, qué pelea que te están matando, me dice. Y salgo, salgo, toda la remera rota, me tienen que ir a buscar otra remera. Sigue el partido. ¿Siguió el partido después de eso? Siguió el partido, más 3 a 1 le ganamos. Siguió el partido. ¿Y no hubo expulsiones? Nada, de la pelea nada. Después hubo expulsiones cuando el árbitro informa después del partido. Después, creo que, bueno, estaba... De Vaca, José De Vaca. Sí. Que aparece en la afirmación. A mí no me suspenden, ¿por qué? Porque yo recibí la peor patada de toda la pelea, la recibo yo. Después corro y se nota lo que hago, pero no me querían suspender. Si a mí me ponen una patada impresionante. Se notaba que yo estaba separando. Y si terminó el partido, no podía respirar. Te dolía todo. Tenía nada que te decía acá. La patada que me había dado. Hasta aquí, Chavala. Y la espalda negra, el otro día. Mi espalda toda negra. Dos partidos de campeonato local, no pude jugar. Aparte, Mario, después de semejante paliza, ¿seguiste jugando? No, jugué. Terminó el partido, todo. O sea, cuando me fui al vestuario y me saqué, todos empezaron a reír. Porque tenía, te juro que tenía marcado acá. No, y tenía marcado el botín del tipo acá. Lo que tenía negra era la espalda. Por eso se asustaron todos, pero bueno. Che, Mario, pero hubo varias peleas cerro. Yo recuerdo, esa no sé si fue la que Nani, también estaba Nani, esa no. No, la de Nani después. Esa es contra el Flu. Esa es contra el Flu. La de Nani. Eso fue después. Eso fue ya... ¿Vos ya no sabían eso? No, yo ya, ahí ya no era... Creo que ya me había retirado el fútbol. No, pero cuando se arma esas batallas, Campo, yo gracias a Dios nunca estuve en una de esas. Porque si no, lo que... No, mortal. No sabían de meterte. Si separabas a cobrar. Esa es... O te separás... Sí, te tenés que abrir. ...del malón. Sí. O te metés a... A repartir. A repartir o a salvar a tus compañeros. Teniendo en cuenta... Esa es la de... Esa es la de... No, la que dice eso es malísima. Malísima. Malísima, Carlitos. ¿Sabés la patada que me metió? Cuando la veas, te vas a... Así... Si te reía ahora, cuando la veas, peor. La veis, por favor. Así se creía. Esa es... Hay dos. La que me pega a mí, pero hay una que es histórica. No sé si vos viste esa... Esa película viejísima, el pelotón de... Que aparece así. Bueno, a ese le pegaban a Cardosito. ¿Te acordás, Cardoso, el de pelo largo? Sí, jugó conmigo. Bueno, el negro lo corra, Carlitos Báez, se mete al vestuario, Carlitos. El negro lo corría, medía como dos metros. Cuando vuelve el negro, este estaba mirando ahí la pelea que me estaban pegando a mí. Le metí una patada en la espalda y así se arrodilla. No, después lo mirábamos y nos reían. Vos sabés que esa pelea no me acuerdo. Tengo más presente la otra, la de Fluminense. No, ¿por qué? Bueno, porque es mucho más acá. Muchos años más acá. Creo que estaba Roberto Nañi que se plantó. No, Roberto fue una locura con lo que pegó ese día. Sí, se plantó, empezó a pegar, bro. Roberto fue una locura. No está bien pelear, ¿eh? No, no. No, 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 no. Parecemos una barra brava. No, no está bien pelear, pero hay momentos que hay que plantarse. Copa Libertadores pasa algo, siempre. Siempre, siempre. Ahora está más, aparte de jugar en Brasil, Mario. No, terrible. Son de lo peor. Estaba lleno la cancha. Son de lo peor. Aparte, le ganaron 3 a 1. 3 a 1, igual quedamos afuera. Por gole. Está bien. No, malísimo. Quedamos afuera porque era fase de grupo. Sí. Y me acuerdo que esa vez con Rosario Central nosotros hicimos malísima. Estábamos confiados que fue cuando me corté el pelo en esa época. Ah, la gran Sansón. No, me corté el pelo porque a mi hijo no le gustaba. Era el único tarado acá en Paraguay que tenía pelo largo. No había, no se usaba acá el pelo. En Argentina sí, pero en Paraguay no. Y mi hijo que iba al colegio, Lucas, papá, te tenía que cortar el pelo. Déjame hinchar. Digo, no, no te gusta. Problema tuyo. Y yo me la pasaba mirando partidos. A mí siempre, Maxi, me gustó analizar al equipo rival y eso. ¿Qué? Mirás tanto, vamos a jugar. Me decía, pará, que quiero mirarte. Oye, ¿tanto te importa? Vamos a hacer una promesa. Y nosotros jugábamos contra el Rosario Central del local. Yo estaba confiadísimo que le íbamos a ganar. Estaba confiado. Y me dice, si pierden, te corté el pelo. Y si ganan, yo ando con la camiseta de cerro. Bueno, porque ese me hizo varias cosas de mi hijo, Lucas. Bueno, dale. ¿Qué se hacía? ¿Se hacía hinchado otro equipo? Se hacía hinchado limpia. ¿En serio? No, ya te lo voy a contar después. Bueno, ese, ¿cómo es que se llama? Este que estaba jugando ahora en Rosario, el delantero. ¿Ruber? ¿Ruber, Marco Rubén. Tres goles no hizo. Tres a uno perdí. Al otro día, él es feliz. Yo me quería morir. Pero por el partido, no por el pelo. A mí el pelo mucho no me importaba. Por el partido en sí. Claro. Tres a uno el local. Encima que estabas caliente, te vienes y se te vio gorda. No, me llevó. Vamos a cortarnos el pelo. Pero la peor que me hizo fue en un shopping. Que en esa época había uno solo. Había una librería muy famosa. Que íbamos a comprar ahí los útiles para el colegio. Y recién había nacido mi hija, 2005. Yo la tenía en brazos. Y van a comprar todo, ¿viste? No sé cómo se dice acá, pero nosotros en Argentina hacía el forro para los cuadernos, para las carpetas. Y estaba lleno. Época escolar, antes de empezar. Y me grita adentro, papá, ¿puedo comprar este? Me dice, ¿puedo comprar este? Y toda la gente veo que me mira. Yo no veía de afuera, porque yo estaba afuera y me acerco así. Tricampeón, campeón del mundo. ¿En serio? Olimpia. No, lo quería matar. Y dale, si querés comprar, compral. Y dije, ¿qué voy a hacer? Pero se hacía. ¿Eh? ¿Te hacía guerra de enero? No, me hacía la guerra a mí. ¿No es que le gustaba más Olimpia? No, no, pero él decía que era Inja Olimpia en esa época. Hoy se ríe de eso, ¿no? A él no le gustaba mucho el fútbol, por ciertas, por otras cosas. No, pero que, o sea que, ¿cómo se llama? Lucas. O sea que él, porque trago estaba jugando en Cerro, ídolo de Cerro. Él iba al colegio y decía que era, y encima le ganábamos en esa época. Nosotros le ganábamos siempre. Y él iba igual de contra. Sí, pero igual, a ver, no lograron pasar el historial. Tanto que le ganaban. ¿Nosotros? Sí. Nosotros fuimos los que le pasamos el historial. Tranquilo. Pero ahora está para abajo, ¿no? Espera, espera. Tranquilízate, tranquilízate. Conmigo de eso no puede hablar. Tranquilízate. Le encanta, le encanta. Tranquilo, tranquilo porque chapeo y chao. Esa época ganaban seguido. No, y lo que pasa es que fue hegemonía. Una época de Olimpia. Malísima. Que fue después del 2002. Claro, yo llego a 2004. Claro, ya Olimpia empezó. Y ahí le llevaba, no sé, como tres años que no le ganaba un clásico, Cerro Olimpia. Y estaban abajo en el historial. Y nosotros le dimos vuelta a todo. Increíble fue. Increíble. Teníamos muchos chicos de la formativa. Sí, estaba muy identificado. Muy identificado. Había un amor por el club. ¿Vos crees que eso se perdió ahora, Mario? Sí. Ese sentido de pertenencia. Se perdió. Y no solo en Cerro, ¿no? En todos lados. Se pierde, se pierde. Los pibes están más pensando en jugar en Europa o en la selección antes que empezar jugando donde tienen que jugar. Y entonces eso te hace perder el sentido de pertenencia. No, 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 no. No hay, no hay muy, pocos. Hay algunos que sí. Pero hay otros que no. O están más pensando en, bueno, quiero jugar acá para irme. Quiero ser como tal. ¿Entendés? No, y también sabes que pasa mucho, Mario, y sin criticar, porque también existió siempre, pero algo que también valoro de vos es el hecho de que vos no vestiste la otra camiseta, digamos. Te identificaste con Cerro y no cambiaste. Sí, sí. Y me pasó en varios lados donde jugué, pero esa es mi forma de ser. Yo tampoco critico al que es profesional y lo hace. No quiere decir que no sea hincha del otro equipo. Y después se va a jugar al clásico rival. Yo creo que si vos jugaste en un lado, no hay necesidad de ir a jugar al otro. A mí me pasó. No hay necesidad. Y no por hablar mal de uno que de otro, digamos. No, 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 no. ¿Es respetar tu... Yo creo que es respetar los dos lados. Yo cuando a mí me ofrecieron... ¿Te ofrecieron jugar al Olimpia? Sí, claro que sí. A mí me llamó un... Creo que es abogado. Es barbita, peticito. No lo voy a nombrar porque... Después habló Peste diciendo que era mentira porque se va al mono, al mono grite. Y él decía que no me quería, pero mentira. Había llamado, tenía mensaje, el ofrecimiento económico y todo. Venía de él. Y que era el que manejaba más o menos las cosas en ese momento. Y a mí me puse a pensar, ¿no? Pierdo el cariño de mi gente, que tanto te cuesta lograr ese cariño y esa... Y después, que la otra gente no te va a recibir de la mejor manera. Tienes que ser, no sé, campeón del mundo para que te quieras también. Entonces terminás como varios terminaron, que no te quieren de un lado y no te quieren del otro. Pero también, para mí también tiene que ver porque nosotros venimos más de otra cultura, ¿no? En Argentina, por ahí, eso es más difícil que se haga. Yo soy un chañue, por ejemplo. No entra en ninguna posibilidad que... Que vos te vas a hacer al otro lado. No, no entra. Pero porque también hay muchos equipos. Acá a lo mejor es muy... Si no jugás en Olimpia o en Cerro, entonces es pocos equipos. Hay pocos que vos pueden equiparar. Si bien es un poquito más... Y hay ídolos de los dos lados, por ejemplo. No sé, Julio Enciso, que jugó en los dos lados. Creo que está ídolo en Olimpia. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Pierden la idolatría de un lado. De un lado siempre sí. Sí, Julio con todo el respeto que yo le tengo. Pero sí, está bien. Pero fue como entrenador. Creo que ahí pasa un poco distinto. Fue como entrenador. Como jugador. Por ejemplo, ¿quién es el central en Cerro que salió de su... de Gamarra? El Colgado. Y andá, te vas a ir a la tribuna. ¿No lo quieren perder el respeto del Cerro? No es que no lo quieren. Pero el único que te puedo decir que yo lo viví ahí y jugué en contra de él, es el mago. El barenga. Él sí. Él lo sigue queriendo la gente de Cerro. A él sí lo quieren mucho. ¿Sabe quién es otro que lo quiere mucho de los dos lados? No sé si lo quieren mucho. Cerro Vareiro. Sí, sí. Es respetado. No sé, fue bien de los dos, pero... No es ídolo. Exactamente. No es ídolo, pero... Si hablamos de idolatría, la pierden. Sí. Muchos la pierden. Pero él me llamó la atención porque, aparte, siempre fue un pibazo. Un tipazo. Sí, sí. Requerible eléctrica. Juan Salguero hablaba de él y nos reía. No juega muy bien, pero es un tipazo. No juega muy bien. No reía por él. Sí, un joderazo. Cerro. Y aparte, un pibe que estaba siempre alegre. Siempre alegre en el vestuario. Siempre positivo. Siempre positivo para el grupo. Che, Mario, contame un poquito ahora de la parte de entrenador. Bueno, primero, ¿cómo fue esa llegada tuya a Cerro? ¿Quién te trajo? Como jugador, el Tata. Ah, el Tata te trajo. El Tata me llama por teléfono a mí y me ofrece. ¿Dónde estabas vos? Y yo venía de México. Ah. Estaba viendo y tenía para ir a talleres que no quería ir porque había jugado en Beglarlo. Y tenía el otro equipo que peleaba, los dos que peleaban en el descenso en Argentina. Ellos me llamaron al toque que yo seguía de... Que era otro tallere, ¿no? Porque siete talleres... No, claro. Siete, pero no era otro. Era otra cosa. Y no quería demasiado. Y ya tenía 33. No sé por qué se me había cruzado a mí por la cabeza a retirarme. Ah, te querías retirar. Me quería retirar. Y estando veraneando en Argentina, en la playa, me recibo el llamado de... ¿Y Tata dónde te conocía? Y Tata me había querido llevar al instituto cuando yo estaba en Ferrocarril Oeste. ¿Él arranca ahí, creo? Él arranca en otro. ¿Colón? No, no, no. En uno más chico. ¿Defensa y justicia? No tan conocido, no. Del interior también era. Yo me acuerdo de Tata Martino, de instituto, sí me acuerdo. Ese fue, creo que su segundo club. ¿Segundo? Sí, ese es el de Tata. Y él me quería llevar. Me había llamado para llevarme ahí, pero yo, el instituto estaba en el Nacional B. Y yo estaba en primera. Y me había costado llegar a primera porque a mí me compran de un equipo de Nacional B a primera. Que en esa época ni pasaba eso. Y tuve la suerte que pasó. Y yo decía, me voy a bajar otra vez. A mí me gustaba porque iba a pelear el campeonato. O sea, lo que te vendía Tata en ese momento era eso, ¿no? No, creo que no logró ascender él. ¿Ese fue el primer equipo de Tata? Pues no. El segundo, me parece. Claro, porque el primero estaba en Libertad. Acá en Paraguay. Acá en Paraguay. Creo que primero él viene a Libertad. No, no. El primero fue Cerro. Ah, ¿sí? Sí. Hacía, él había llegado faltando ocho fechas, me parece. Y ese equipo con Tata, bueno, un técnico y la madre. Espectacular. ¿El mejor técnico que tuviste? Y yo sí, yo creo que sí. Sin faltarle el respeto a los demás, pero lo que vi con él ahí, las cosas como te las decía. Vi cómo hacía con los compañeros acá lo mejor. Mirá que había que manejar a ciertos jugadores ahí. Estaba el tigre. Crack. Crack. Tigre, crack. Y creo que Tata supo manejar todo para hacer un equipo que después, mirá que Gustavo daba gusto defenderlo. Gustavo Costa también, por su forma de manejo de grupo. Pero el equipo jugaba así. O sea, ya tenía una forma de juego que era difícil de cambiar. Venían jugadores de afuera y no jugaban. Jugaban los mismos porque no hubo mucha venta cuando se fue Tata. Después con Gustavo sí le vendieron jugadores. ¿Y qué conocías vos, Mario, antes de venir? Nada. ¿De Cerro, Olimpia, Paraguay? Nada, conocía a los equipos, pero no conocía mucho de la idiosincrasia, de cómo se manejaban las cosas acá. Veías a los equipos porque jugaban las copas, eso nomás. Después no conocía demasiado. Y yo, mi respuesta a Tata le dije, Paraguay, Tata, le dije. Viste que yo venía de México, Paraguay. Sí, te vas a enamorar, me dijo. Venite acá que te vas a enamorar. Y me dijo, vas a vivir con los premios. Y aparte me dijo, yo quiero salir campeón. Si no salimos campeón los primeros seis meses, nos vamos. Bueno, le dije. ¿Y fue así, Mario? ¿Te enamoraste? Sí. Realmente, cuando yo volví a Argentina, mi papá me decía que me sentía mucho más tranquilo. Me veía desacelerado. Y dice, vos encontraste tu lugar en el mundo. Y tuvo razón. Hoy no lo tengo hoy en vida, pero tuvo razón. Encontré mi lugar. Realmente me siento como si fuera en mi casa. No reniego de que soy argentino, ni nada de eso. Pero si me decís si me volvería a Argentina, no. A vivir, no. A visitar y a pasear. ¿Y no te pasa, Mario? Por ejemplo, a mí me pasó que yo nunca me sentí extranjero acá, por ejemplo. O sea, yo también hace mucho tiempo que estoy acá y nunca me sentí el extranjero. No sé si me logro expresar. No me sentí nunca, aparte, digamos. Como, ah, no, esto estoy... Es como que era mi país. No te sentiste excluido. Sí. Siempre me sentí. De ninguna parte de donde te movías. Exacto. El otro día, por ejemplo, el otro día me pasó que en el programa de Ñan de Franja un mensaje de una señora que no me conocía, no me conocía, y dijo, el Ñan Bucurepa, algo así, dijo, ¿viste? Y ahí es como cuando vos reaccionás y decís, claro, yo tengo otra forma de hablar y que eso por ahí te diferencia, pero yo no me siento... No, lo que pasa es que es una forma, que no es Argentina. Sí. Y que no es Paraguayo, mucho menos. Está mezclada. Está mezclada. Vos te vas a Argentina y te dicen Paraguay. Sí. Así es. Sí, porque tenés una tonada. Porque tenés una tonada que ya se nos pegó. Sí. Pero tampoco hablamos como el Paraguayo en sí. Pero sí. Entonces te pasó eso que nunca te sentiste... Nunca jamás, al contrario, siempre me sentí, y no solo por ser jugador de cerro, en donde me movía, donde iba, siempre la gente te acepta bien, la gente acá es muy cálida, muy amable. Yo me enamoré del país. Che, ¿y de cerro te enamorás? A mí, la verdad, no me interesa, pero para la gente que te está escuchando de... Sí te interesa. ¿Me interesa? Claro que te interesa. No me hagas hablar, por favor, te lo pido. ¿De qué? Habla lo que vos quieras. No, que el mate está riquísimo. Ay, bueno, lo que vos quieras. ¿Sabés lo que quiere hablar? Me amenaza todo el tiempo. Lo voy a contar. Bueno, contalo. No, no voy a contar. Escuchame. No, sí me... ¿Sabés qué me pareció a mí la hinchada de cerro cuando yo llegué? Me hizo acordar mucho a Argentina. Claro. Me hizo acordar porque es pasional, porque cantaban en esa época, y nosotros contagiábamos de adentro también, hacia afuera, ¿no? Y me pasó que yo... Creo que acá no lo habían hecho nunca. Yo me subí al alambrado y empezaba. Sí, vendiendo humo. Típico de... De venta de humo. Bueno, está bien. No te cuento más nada si no quieres. Pero lo viví, me contagió la gente. Y yo me fui arriba y lo viví de esa manera. Hice otras cosas de venta de humo, pero ese no. No, pero cada uno... Pero eso es parte del jugador también, cómo lo expresa y cómo lo sentía, digamos. Es parte de... A veces... Pero nosotros lo vivimos mucho, eso en Argentina. Sí. El revoleo de camiseta, el hacer así cuando... Mario, yo di la vuelta de Olímpica en la gancha de Luque. O en Defensores. Me había puesto la camiseta de Newell. Tenía 21 años. ¿Y por qué? Porque la camiseta de Luque es igual a la de Central. Claro. Y yo tengo un rechazo contra Central. Hasta hoy, hasta hoy. ¿Viste? Yo no quiero generar nada. No, no, no. Soy hincha de Newell y no me gusta Central. Sinceramente no me gusta. Y me puse la remera de Newell para dar la vuelta de Olímpica para mis amigos que tenían el rosario que me estaban viendo. Y después con el tiempo decí, nada que ver. Era joven y vos lo vivías así porque venimos de un país que recontra futbolero. Recontra. Entonces, viste, a veces vos mezclaras esa... Me pasó en los clásicos, por ejemplo. ¿Sabés qué me pasó en los clásicos? Yo no cambié nunca camiseta en los clásicos. Para mí estaba prohibido cambiar la camiseta en un clásico. En cualquier clásico. Y yo veía que había acompañado que cambiaban. Me ponía nervioso. ¿Te pasó o no te pasó? Sí, yo cambié una vez porque me la pidió. Pero bueno, es distinto. Vos querías lado limpio. No, porque a mí me la pidió. Esa persona. Bueno, tuviste buen gesto entonces. Porque esa persona para mí es fanática de Cerro. Te salvaste entonces. No, y no la cambiamos ahí, la cambiamos afuera. Claro, pero por respeto, ¿no? Claro, por respeto. Y él también me dijo, quiero tu camiseta, pero afuera no. Por eso no voy a... Pero viste eso. No sé si a vos te pasa lo mismo. La número 10 tenía. Bueno, decí el nombre. No, ¿cómo le voy a mandar al frente del mago? Ni loco le voy a mandar al frente del mago. Qué jugador. Qué jugador. No sabés que yo lo había cruzado en México. Qué crack. Y en México, yo siempre lo había visto al mago en Mandichu. O sea, este es un monstruo. Y en México yo jugaba en Monterrey. Y él estaba en... No me acuerdo de qué equipo jugaba. Y yo le cambié la camiseta. Yo le pedí la camiseta. Ah, un fenómeno. Ese día fui yo y le digo, mira, no me conocé. Quiero tu camiseta. Un fenómeno. Y el tipo me dio la camiseta y él, cuando jugamos acá en contra del Clásico, me dijo, yo me acuerdo de cuando vos me pediste. Ahora yo te pido la tuya. Me dice. A mí, ¿sabés quién me gustaba de Cerro? Sí, dale. El Tigre, boludo. No, el Tigre. El Tigre. Me encantaba. Porque jugaba más o menos de mi posición, pero aparte era muy corpulento él. Entonces jugaba más adentro él y giraba muy bien, tenía velocidad. El Tigre tenía un brazo biónico. Impresionante cómo jugaba. Él ponía este brazo así. Tenía una polenta. Y nadie lo paraba. No, a mí me gustaría que venga el Tigre un día a charlar con él. O sea, que yo cuando llego a Flamengo me preguntaron por él. Porque yo llego a Flamengo y él había estado. Y me dice, ¿vos jugaste con el Tigre? No, no jugué con el Tigre. Me dice, ah, y se fue acá. Sale mucho. Sale mucho. Bueno, pero ahí fue lo que hicieron mucho también. No sé si fue yo o no, pero lo que hicieron mucho. No, no, lo quería mucho porque, aparte era un Flamengo diferente también. Era un Flamengo que no tenía tantas figuras. O siempre tuvo figuras Flamengo, pero destacarte en el fútbol brasileño no es fácil. No, no es fácil. Y lo que pasa es que él tiene un enganche en fútbol muy vistoso. Sí. Muy vistoso. Y el otro que me gusta mucho también, que me gustaba, que lo estábamos hablando de afuera, el negro... Julio. Julio Dos Santos. Julio Dos Santos yo lo viví porque yo cuando vine acá, yo estaba en la Pensión de Libertad y era un cerro que jugaba muy bien. Era la época de él, de Achucarro. Después salió Valeda Silva. Estaba Teto Cristaldo. Bueno, Diego Barreto en el arco. Walter Frete. Walter Frete. Bueno, yo agarré mucho esa camada, pero a mí siempre me gustó Olimpia. Yo siempre quería jugar en Olimpia. No sé por qué. Yo creo que fue la época del 2002. Yo lo veía a un Olimpia y decía, mi sueño era jugar en Olimpia. Después si por ahí te llevabas a cerro y vos construís la historia de cerro, después te hacés hincha del club. Claro, claro. Eso no. Por eso yo también siempre fui respetuoso con los dos. Pero uno elegía... Viste, te gusta uno más que el otro. Igual no sos muy respetuoso. Sí. No. Soy re... Cuando lo vean a Maxi y la gente de cerro, por favor. Una vez me cantaban, vos sabés, el último clásico que fui, había un grupito ahí que no sé qué es lo que me cantaban cuando me iba, viste. Pero yo creo que no generar odios es clave. Vos podés... Claro, hay un folclore que tenés que respetar. Eso, eso. Cuando nosotros nos cargamos. Claro, sí. Ya no jugamos más, Mario. Si yo no lo hacía cuando jugaba. No. Aparte que no corresponde, Maxi. No corresponde. Vos podés ser picante y podés cargarte y no pasa nada. Pero generar ese odio, esa violencia... A vos también te quieres... La gente de Olimpia te respeta mucho. Sí. Yo tengo muchos amigos de Olimpia y dicen, no, Mario, un jugadorazo. Y siempre me parece que pasa por ahí. ¿Sabés qué me pasa mucho en la calle con la gente de Olimpia? Que te viene y te saluda. Yo soy... Te aclara primero. Yo soy hinchia de Olimpia, pero la verdad que mi respeto te da la mano. Sí, eso es lo malo. Sácate una foto con mi hijo o así. Eso es lo malo. Increíble. Lo malo que te puede pasar. Y claro que sí. Porque quiere decir que algo bueno hiciste. Claro, y aparte que no generaste nada... No hiciste nada malo. Sí. Porque la gente te empieza a odiar cuando vos hablas de más. Sí. Cuando haces algo que no corresponde dentro del campo de juego. Yo mirá que yo metía, corría, hacía. Sí, pegaba. Pero jamás iba... No, no, nunca fui sucio. Sí, sí, fui sucio. Creo que vos tenés más expulsiones que yo. No me expulsaron nunca. Buscá. No me expulsaron... Ah, es cierto, si vos no jugabas. Vos sabés que una vez me expulsaron, ¿sabés por qué? Viste que te expulsaron mentiroso. Una expulsión me parece que tengo en mi carrera. David, ¿cuánto vamos? Una hora. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabés cómo me expulsaron una vez? Por protetar. Olimpia-Carapehuá. Cancha 11 de octubre. Creo que fue día de vivar. Porque fue hace... Se cae en el suelo Julio Irrazábal, estaba jugando. ¿Viste que irritaba a la gente? Yo falto y yo le pateo la pelota. Suavecito, ¿viste? Cuando se cae. Y la lucha me expulsó. Creo que fue mi única expulsión de mi carrera. Y fuiste violento. ¿Por qué no hacía falta? No, pero no sea malo. Yo le dije, lo que pega Mario Grana y usted no lo echa, le digo, me venía a echar por esto. Y yo le dije, bueno, yo le diría. Yo le diría. Che, pará que me estoy olvidando de un par de cosas más. Íbamos a hablar de... Ahí afuera estábamos hablando un montón. ¿Al pedo hablábamos de afuera? ¿De cuando fui técnico? Ah, cuando fuiste técnico. Si querés te llevo yo el programa. Sí, arrancá. Tranquilo. Cuando fuiste técnico, ¿qué pasó? Agarraste... Después de Astrada. Agarraste después de Astrada. Sí, nosotros, yo estaba en la formativa, hace 18 era el técnico. Hacía dos meses. Una vez entraste en un clásico que el árbitro te mandó a... Eras técnico. Te mandó a cambiar la ropa y te saliste con la ropa de Diego Barreto. Sí. Con la 12 atrás. Yo no te voy a ni ver. No, pero yo te voy a contar la verdad de eso. ¿Sabés que no había chaleco? Y así hacía la gente. No había chaleco. ¿No había chaleco? No había. Yo fui a pedir un chaleco. Me saca. Le pido, no me traían. Entonces salí, fui a buscar. Dale, dale, que quiero estar en la cancha. Dame, dame un chaleco. No hay chaleco. ¿Y qué hay? Y está la remera de Diego. Y dame la remera de Diego. Amalilla creo que era. Y te voy a ir a Diego. Y me la puse. Y así estaba yo. ¿Cómo sabíamos ese clásico? ¿Te acordaron? Ese se empató, 0 a 0 creo. En Defensores creo que fue. 0 a 0. Se empató. Se partió. No, y bueno, yo iba a la, a la, en esa época Quique Landaya, era el coordinador de la formativa. Y decía, tenemos que ir a ver la primera. Como profe de formativa tenemos que ir a ver la primera. Bueno, no íbamos todos los partidos a ver la primera. Y claro, a Leo le empezó a ir mal. Llevaba mi categoría a ser de sparring de la primera. Y claro, cuando yo empecé a ir, la gente corría de mi nombre. Primero Mario, Mario, Mario. Y después que le saquen a Leo y lo meten a Mario. Y Leo no me llamó más a ser de sparring. Yo le pedí a Quique que no quería ir más porque Leo se había comportado bien conmigo. Me llevaba a la categoría. Y bueno, después Leo queda afuera. Y Zapag me llama y, en realidad lo llama Quique para ser de interinato. Pero cuando estamos, nos reúne. Y Zapag decide que el técnico tenía que ser yo. Y Quique me ayudó. Y bueno, no fue, la verdad que no fue bien. Le levantaste, levantaste. Y levantamos, quedamos un punto del campeonato. Sí, ese fue el año del 2011, fue el que pelearon con nosotros. El que salieron campeones ustedes. Sí. Ese fue. Por eso todavía te duele el penal. No, la injusticia nomás. La injusticia. Nosotros ganábamos, creo que, así, apenas ganábamos ahí a cero de local. Y escuchábamos la radio de ustedes. ¿Ese fue el año que ustedes gritaron al gol de Nacional? No. No fue ese el gol, ¿no? ¿Te acordás, David? Cuando gritaban, la hinchada gritaba el gol del... No, quizás vos gritaste el gol de Cerro cuando le ganamos a Libertad. ¿Te acordás? No me acuerdo. Libertad iba primero. Ah, Libertad iba primero. ¿No te acordás vos de eso? No. ¿Defensores? ¿Cómo salieron? Y le ganábamos, papá, yo era el técnico y le ganábamos una serie y vos gritaste seguramente el gol. Te agradezco, Mario. Gracias a eso salimos campeones. Y seguramente. Seguramente. Porque a Libertad no le iba a estar cansado. ¿Y el clásico vos salimos? Pará. Ese clásico empatamos. La primera y el segundo fue el que hablábamos de Ciudad del Este. Y el segundo fue el de Ciudad del Este. El gol de Ariosa. Que nunca más hizo un gol en su vida. El negro tiene 350 partidos en primera, un gol contra Cerro. ¿Cómo también? Le pegó cruzado la clavón en el ángulo. Un brazo. Y ese día te sacan. Y ese día quedó afuera. Pero vos tuviste problemas ahí con uno de los jugadores. No, no, no. Sí. En realidad no fueron problemas. O sea, yo tenía mi forma de pensar. Favro tenía su forma de actuar. Y Favro un crack. Un crack. Es un gobrazo. Eso no lo voy a discutir nunca. Pero bueno, yo tenía otros jugadores. Y me parecía que era lo mejor para el plantel. Siempre pensando en el colectivo. Los otros estaban mejor. Por ciertas actitudes de Johnny. Creo que no me equivoqué. Sí, lo hablábamos yo. Cuando me fui de Cerro y lo crucé después. Cero es tres. ¿Y vos crees que eso te generó que te sacaron? Y sí, porque realmente él era una figura que habían comprado por mucha plata. Y no utilizarla en la medida que lo venían utilizando todos. Después jugó y dio el gol del campeonato. O sea, que quizás yo estaba equivocado. O no supe cómo hacer. Acordate que yo recién empezaba también. O sea, había agarrado el Azo 18 sin ser técnico. De ningún equipo de primera a dirigir la primera. Sí, claro. Y quizás eso lo manejé como jugador. Y no lo manejé como técnico. Quizás yo lo tendría que haber tratado de convencerlo de otra manera. Comprometerlo de otra manera. Quizás hoy con mucho más años haría otra cosa. Pero no haría otra cosa de no... Si no lo tengo que poner, no lo pongo. Pero trataría de convencerlo de otra manera. Entonces, quizás en la juventud que yo tenía ahí, que recién dejaba de jugar al fútbol. Porque yo venía de jugar de campeonato. Está bien, pero había indisciplina o había... ¿Qué sé yo? Claro, había una cuestión que... Claro, era una cuestión que yo no iba a permitir. Y eso por ahí no se negocia. Y para mí no. Pero lo podría haber manejado de otra manera. Tratar de a él convencerlo. Digo yo ahora con el tiempo, ¿no? Y bueno, no se dio. Y al término de ese partido yo quedé afuera. Che, Mario... Y no arrancó de titular ese día. Y que después terminan siendo campeones... Con Fossati. Con Fossati. Que también... Y el equipo yo traje al Walter... ¿Preté? No. Ah, sí, el... Al Uruguayo. Lo traje a él. López. Walter López. No pegaba, ¿eh? No, mamá. Pero tenía una personalidad... Sí. A mí me encantaba. Jugador para Cerro. Y yo lo llamé a él por teléfono para que venga. Tenía un medio campo. A Fidencio. Uy, lo que pegaba a Fidencio. Lo traje a Fidencio en su mejor momento. Encima lo que hablaba. Estaba el otro uruguayo... Que también traje yo del lateral derecho. Ah, Corujo. Corujo, Matías. ¿No estaba también los centrales? Y los centrales estaba entre... Ganso. Ganso Benítez. Estaba Ganso. Estaba... Víctor Mareco no estaba. No, no, no. El argentino se va a enojar así. Espero que no vea porque se va a enojar conmigo. Ah, ya sé. Uglésich. Mariano. Estaba Mariano. Hoy es... Hoy está técnico de uno de los... La sub-17 de Paraguay. Ah, sí, 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 sí. Estaba Uglésich. Estaba este chico que juega en Libertad. El central. Sí. Que juega de vez en cuando. Últimamente estuvo jugando. Sí. Bueno, estaba él. Estaba él. Estaba César Benítez también. César, el de central. Sí. No, y arriba tenían a... Y arriba estaba Nani, estaba Sassá, estaba Johnny. Estaba Julio. Julio Santos, vos lo adaptaste en el mediocampo. Ahí a Julio yo lo puse. Él volvió a la selección porque él cuando yo llegué ahí a ser técnico, él no quería seguir jugando al enganche. Y yo decía que de espalda no le convenía mucho jugar con la visión de juego que él tiene. Y lo puse de doble 6, como diría Gancano. ¿Mingo también estaba? Estaba Mingo, pero Mingo se lesionaba. ¿Te acuerdas? Yo lo agarré en la época y estaba lesionado a su Royce. Minguito. No, tenía un equipazo, César. No, había un equipazo. Pero ese partido, la finalísima, nosotros teníamos que ganarle a Luque. Empatando con Luque una fecha antes, éramos campeones. A nosotros nos pasó el quilombo de Bronco. De la salidita. Claro. Fijate vos cómo me estás contando, cómo manejaste la situación de Fabro por ahí, que hoy con el tiempo a lo mejor hubiera, no sé si hubiera trabajado diferente en eso, y yo me gustaría preguntar a Peluso si con el tiempo hubiera manejado diferente la situación, porque nos sacó a cuatro referentes. O se sacaron solo, pero... No, 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 la indisciplina le sacó. ¿Qué hizo? Eso vale un campeonato. Yo de última le digo, ¿sabés qué? Terminemos el campeonato y después, no sé, me voy. Hace lo que quiera con él. Sago campeón, dos campeonatos con Olimpia, y estos cuatro no los quiero más, no sé. Pero a veces, ¿viste? Y la gente, qué sé yo, a la gente mucho no le interesa la indisciplina. Y lo que pasa es que con el diario de Luna después no le interesa a la gente, ¿entendés? Y más si no se revela realmente lo que pasó. La gente se imagina cosas y cree que son los egos de cada uno. Yo digo que tuve suerte hasta ese día, porque Nani hacía goles, porque Sasa hacía goles, entonces yo saqué el 73 puntos y pico por ciento de los puntos. Uno de los, si no me equivoco, Mario, estás entre el primero o segundo. Yo soy el segundo. El segundo. El tiburón fue el que sacó más puntos. De la historia de... Más porcentaje. De los últimos diez años. Impresionante. Sí, entonces... Pero te voy a decir algo, Mario. Y no porque estamos hablando acá y porque tengo un aprecio, pero... Vos dirigiste después, te dirigiste Rubio New, tuve gente que lo detuvo. Uno fue mi hermano, que me habló muy bien de vos. No solamente como persona que ya te conozco, sino como profesional. ¿Por qué nunca volviste a dirigir en primera? Yo creo que pasaron varias situaciones, ¿no? Una que salí del mercado de acá, local, porque me fui a dirigir a Argentina. Bueno, pero Mario, a ver. Me fui a dirigir a Morón. ¿No tuviste sondeos para que te contraten? Cuando yo salí de Cerro, vos cuando salí de Cerro, cuesta un poquito. Me parece que a todos los que han salido así, les costó un poquito agarrar. Y yo, al poco tiempo de estar en Cerro, me escribe el presidente del Deportivo Morón y me dice, salvémoslo del descenso. Nadie quería agarrarme. Está bravo, muy hincha. Y vení, te voy y ponés la cara. Y bueno, yo hice ese esfuerzo. El equipo que soy hincha ya. Sí. En ese trajín, viste que Morón tenía un estadio. Era tierras municipales. Y el municipio le dijo, te hago un estadio en otro lado, de primer nivel, pero dame esas tierras. Bueno, hicieron ese acuerdo. Y el último partido de ese estadio, del viejo Urbano, asiste mi papá. Y el primer partido del otro ya no lo asiste. Porque fallecien. Y después, de ese primer partido, a los seis meses, siete meses, fallecien mi mamá. Y a mí eso me afectó mucho. La muerte de mis padres. Me reconozco que si uno dice, no, yo no me deprimo. Viéndolo con el tiempo, con el diario del lunes, yo me di cuenta que no estaba para muchas cosas. Dejé de lado el fútbol un poco. Me llaman para dirigir en Rubio Ñu. Y yo no estaba para dirigir. Yo sabía que no estaba para dirigir con fuerza. Y me alejé. Me alejé yo del fútbol. Ahí en ese momento me alejé yo. Y después volví. Después volví con la formativa, con la escuela de fútbol. Me envidio, voy a empezar abajo, no me importa. Y todo eso tiene un costo. Tiene un costo de que vos te alejaste también. Después hay un mito que... Equipos de intermedia, no, yo te iba a llamar, pero son muy caros. Todas esas cosas, viste, que nadie sabe. Si no te llaman a vos, no saben. Pero yo me siento capacitado. Tengo ganas de dirigir primera. Tampoco tengo ganas de renegar con gente que no te pague. O que no tenga proyectos. Con esto de dirigir las formativas y de estar de coordinador. Vos proyectás en los pibes, ¿no? Entonces trabajás y proyectás en los pibes. ¿Me gustaría volver a dirigir primera? Claro. Claro que sí. Sí, me gustaría mucho. Y faltan técnicos, viste. Porque de repente faltan técnicos y traen desconocidos de afuera. Vos lo ves que de repente viene un tipo que no lo conoce nadie. Y digo, pucha, vos tenés una historia. Y aparte de hablar de fútbol con vos, que hemos compartido mucho, la tenés clara, tenés muy buenos conceptos. Y ojalá te veas dirigido. Ojalá, Maxi. La verdad que sí. Yo tengo muchas ganas. Pero, no sé, algo raro hay, te digo la verdad, algo raro hay que no te llaman de ningún lado. Pero ni siquiera un sondeo chiquito. Y es complicado porque vos decís, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para dirigir? ¿Crees que por la personalidad que tenés? Puede ser. Pero si sos un buen tipo. Sí, pero eso no te quita también que sea una personalidad que al dirigente no le guste. ¿Entendés? Hay muchas cosas que yo a veces no dejo pasar y he mutado mucho desde que empecé esto, sabiendo que hay cosas que tenés que soltar y después agarrar otra vez. Yo creo que conociéndote sos un tipo recontrainteligente y te vas a saber adaptar a cualquier dirigente del fútbol paraguayo, más allá de situaciones como decir que no le paguen y eso. Pero después, conocer el futbolista de paraguayo es esencial. Yo estoy convencido de eso y ojalá que alguien me dé la oportunidad de demostrarlo. Ojalá. Que no sea de chamullo nomás, que no sea de acá, de micrófono. No, yo puedo hacer, no. Yo estoy convencido que puedo hacerlo. ¿Vamos limpia? Y ahí está difícil. Ahí está más difícil. Ahí sería la decisión mía. Otra vez me alejo. Por lo mismo de siempre. Yo, eso. Y mirá que le tengo respeto al club. Sí, claro. Le tengo respeto. Y cuando ahora lo veo a Palermo ahí dirigir, un argentino que está, te acordás que lo criticamos un poco, que lo está haciendo bien ahora. Yo no tengo ese fanatismo de decir, no, no quiero. Pero sí no iría. Claro. Eso, estoy convencido. Y acerro, Mario, que te guste. ¿Tenés una materia pendiente? ¿Te gustaría volver a dirigirlo en algún momento? Y me gustaría. Claro que sí. Claro que sí. Lo veo difícil, ¿no? Pero me gustaría. Lo veo difícil por los dirigentes. Claro soy. Bueno, agradecerte por las charlas. La verdad estuvo buena. Se fue, se amplió. Para ir cerrando, ¿no te pregunté por Alfaro? Que lo tuviste. Sí. Alfaro me lleva, me pide, yo estaba en Deportivo Morón, y él me lleva a Quilmes. El primero me lleva a Quilmes. Linda experiencia con él. Y después nos cruzamos en Belgrano, otra vez. Belgrano de Córdoba. ¿Cómo es él? En ese momento ya era un tipo, un muy buen estratega, muy buen estratega, que le habla mucho al jugador, te convence de lo que él quiere. Es cercano. Sí, es cercano. Es cercano. Así como vos lo ves, que tiene esa facilidad de palabras a la hora de hacer una conferencia de prensa, que nosotros a veces nos reíamos en el otro programa, así es con el jugador. Y te convence, vos lo ves a él. Claro. Hasta hicieron un poco publicitario con las cosas que dijo en la conferencia, no está preparado eso. Entonces, es un tipo muy inteligente a la hora de hablar y de declarar, pero también es un tipo muy inteligente para ver los partidos y para plantearlos, para darlos vuelta. Y te saca, yo creo que él te saca lo mejor. Es medio parecido a lo que era el Tata cuando yo lo tuve. Y creo que, bueno, del momento que yo lo tuve, que eran sus inicios, ahora ha crecido. Creció mucho. Enormidad. Enormidad. Dirigió selección. Claro. Enormidad. Enormidad. Dirigió Boca. Entonces, ¿crees que estamos por buen camino cada vez? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es un tipo que, aparte de lo que sabe, fue un tipo de futbolísticamente, de lo que se sabe expresar, es muy motivador. Y hoy por hoy, en la selección necesitamos una persona que nos rescate de las raíces, que vuelva a generar esta esperanza que se generó en la gente, porque el positivismo que pedía Dani, en el micrófono, él lo generó desde su palabra. Y creo que eso fue fundamental, también los resultados, ¿no? Porque si los resultados hubiesen sido adverso, todo lo que dijo en el micrófono no servía de nada. Pero, como decíamos nosotros los analistas, lo que dijo en el micrófono, fue lo que pasó en la cancha. Que fue, vamos a meter, vamos a morder, vamos a volver a ser ese equipo duro de arriba. Y bueno, todo eso se notó en el compromiso de los muchachos. Bueno, Mario, gracias. Gracias a vos por la invitación. Mario Grana con nosotros. Gracias.